Están gente a youtube que me ha hecho con un nuevo video para el canal y esta vez de... UFC y bueno en la parte de final del video en la parte final del video voy a poner una imagen de de hall y de abominación pero el de hall va a ser así como medio animado y abominación va a ser como aparecer la película bueno eso va a ser la parte final no hay ni idea todavía ahí lo van a ver por ahí y bueno estamos con McGregor no es cierto mira bueno estamos con McGregor y bien oh mira eso después lo vamos a ver después ya vamos a ver que hay acá para mejorar a McGregor a ver a ver y ya esto es de McGregor aquí es de McGregor no 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 en el nivel 10 con Jhonko Magregor ¡Oh, mire! Acá ya lo quedan A ver, ¿qué tienes aquí? No, aquí no tienen, lo siento Mmm, ya que me pongo un montón de ventajas que me pueden ver Ahora vamos a sacarle todo el dinero Ya Y todos los que tienes Puedo tener el 25 Y aún no puedo con el 25 No Vamos a hacer la pelea 23, 24 y 25 No, no, yo estoy grabando las 9 y 53 Bueno, es temprano Maña también va a subir video Ahora yo voy a editar mis videos con Power Director A ver, a ser A sobre el punto mediante y el de A theyannt ramarle por qué le di atención va a la vista right ¡Fight! ¿Qué? 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 Bueno, lo hemos ganado de un patadón Conor McGregor Ya, veinticuatro Vamos a encontrar Dennis, Silver Ya, a ver si me caí ya ¡Lite! ¡Suscríbete! 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 Un bueno de un patador, hemos ganado El otro día se levantó, pero no se veía Pensaba que acá había round 2 y eso Pero no, porque acá no sé, porque acá no había round 2, porque acá no quedó Vamos a jugar contra, vamos a salir contra mi Nurmagomedo ¿Algo así? ¿Me equivoco? No, no, me equivoco Vamos a jugar a McGregor Vamos a jugar a McGregor Vamos a jugar a la primera vez Hay una final, y después no se va a hacer una de nuevo No sé, pero mi nombre está como el increíble Hull Ya Y ahí, pues ya, bueno, a veces lo voy a hacer que A la parte final del video, cuando yo lo descubro ya Va a aparecer este Hull Como animado, o sea, dibujo Y ya, bueno, ya son O sea, de la película, ya Hay algo arrasado con esto Ay, no me digas Qué deselación, no me digas Ay, 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 ay voy a ponerle pocita para mi entorno y bueno ya que estamos lo vamos a mejorar con el McGregor pero vamos a mejorarlo chinga ya bueno gente bueno hasta aquí nomás lo voy a dejar ya para el siguiente video voy a estar con el McGregor va a estar muy mejorado va a estar mejorado bueno espero que les haya gustado el video bueno si es que les haya gustado le pueden darle a suscribirte a mi canal si es por primera vez que me hago un video y como ya saben me pueden seguir en facebook acá está aquí abajo en la descripción del video y bueno ya saben lo que va a aparecer al final del video joy y abominación pero por parte nomás ya bueno hasta terminar el video y ahora sí chao gente chao gente chao gente chao gente chao gente Gracias.